Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todas y todos en sus domicilios. Es un gusto poder estar aquí con ustedes para la charla que tenemos el día de hoy con una invitada muy especial, la doctora Julia Carabias-Millo, sobre biodiversidad y sus retos. Esta charla está organizada por la Unidad de Vinculación, Difusión y Divulgación de la UNAM Campus UNAM Curiquilla y la Unidad Académica de la Facultad de Ciencias en el Campus Curiquilla. Voy a permitirme leer un poco una semblanza de la doctora Julia Carabias para todas y todos ustedes. Julia Carabias nació en la Ciudad de México, estudió Biología en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde posteriormente realizó sus estudios de posgrado. Desde 1987 es profesora de tiempo completo en el Laboratorio de Ecología de la Facultad de Ciencias de la UNAM en Ciudad Universitaria. Fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores de 1990 a 1996, presidenta del Instituto Nacional de Ecología en 1994 y posteriormente titular de la Semarnat de 1994 a 2000. De 2002 a 2006 se desempeñó como presidenta del panel para el asesoramiento técnico y científico del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, conocido como HEF, sus siglas en inglés. Su trabajo de investigación se ha centrado en diversos temas ambientales, en particular en la regeneración de selvas tropicales, la restauración ambiental, el manejo de los recursos naturales, la ecología y los sistemas productivos, las cuentas patrimoniales, el cambio global, la pobreza y medio ambiente y la política ambiental. Es autora de numerosos artículos científicos y coautora de varios libros que son referente para muchas generaciones en el estudio del ambiente y de la biodiversidad, como ecología y autosuficiencia alimentaria, manejo de recursos naturales y pobreza rural, agua, medio ambiente y sociedad hacia la gestión integral de los recursos hídricos en México, patrimonio natural de México, 100 casos de estudio, cambio climático, causas, efectos y soluciones y conservación y desarrollo sustentable de la selva lacandona, 25 años de actividades y experiencia. Entre 1984 y 1994 fue coordinadora del programa de aprovechamiento integral de recursos naturales en áreas de subsistencia, dirigido a comunidades campesinas en extrema pobreza en cuatro regiones de México, cuyo objetivo era la búsqueda de alternativas de uso de los recursos naturales que mejoraran las condiciones de vida de la población sin detrimento para el medio ambiente. Forma parte del Consejo Directivo Natura y Ecosistemas Mexicanos Asociación Civil, que lleva a cabo el programa de conservación y manejo de recursos naturales en la selva lacandona en Chiapas, México. Es vicepresidenta del Centro Interdisciplinario de Biodiversidad de Ambiente y asimismo fue miembro de la Comisión sobre los Países en Desarrollo y el Cambio Global, que produjo el reporte por el bien de la tierra para la Conferencia de Naciones Unidas de Medio Ambiente y Desarrollo, que se realizó en Brasil en 1992. En 2013 fue nominada para formar parte del panel multidisciplinario de expertos de la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos de la ONU. Obtuvo el Premio Getty en el año 2000, otorgado por la Fundación Mundial para la Vida Silvestre, la WF, por sus siglas en inglés. Y en octubre de 2004 recibió el Premio Internacional Cosmos por sus logros en la defensa del medio ambiente. Y en abril de 2005, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente le otorgó el Premio Campeones de la Tierra. En mayo de 2006 recibió el Premio Héroes de la Conservación, otorgado por The Nature Conservancy en 2006. Y en 2011, la Universidad de Guadalajara le otorgó el reconocimiento naturaleza, territorio y sociedad a Alexander Baukummer. Cuenta con dos doctorados honoris causa, uno en 2013 por la Universidad Autónoma de Nuevo León y otro por la Universidad Nacional Autónoma de México en 2019. En 2016, obtuvo el Premio Pagés en la categoría de medio ambiente. En 2017, el Senado de la República le otorgó la medalla Belisario Domínguez la más alta distinción otorgada por el Estado mexicano por su distinguida contribución al cuidado del ambiente. Ese mismo año, la Fundación Miguel Alemán le otorgó el 23 Premio de Ecología y Medio Ambiente 2017 e ingresó al Colegio Nacional el 27 de agosto de 2018. Pues bien, los dejo con la doctora Julia Carabias. Julia, muchas gracias por aceptar esta invitación. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, particularmente, Enrique, por esto por mi persona, esto a la universidad, a nuestra casa de estudios, pero en el campus, Julquilla, que siempre he tenido ganas de... Lo comentamos y ahí la pandemia nos ha detenido, pero espero que pronto podamos repetir un encuentro que, aunque el día de hoy tengamos oportunidad de transmitir con mucha gente, gracias a estas plataformas virtuales. También el componente de poderlo hacer presencial con los estudiantes, con los profesores, es muy enriquecedor, tanto para unos como para mí personalmente. Agradezco, por lo tanto, esta oportunidad, esta invitación y me voy a discutir debido a que no quiero que... Internet nos vaya a disminuir en su velocidad a la hora de presentar esta ponencia que es un poco pesada por las imágenes que he colocado. Entonces, aquí estoy en voz, me retiro en imagen y regresamos al rato nuevamente cuando estemos en preguntas. Lo primero que me gustaría es explicar qué es lo que voy a abordar en esta charla. ¿Qué es la biodiversidad? ¿Qué sabemos sobre la biodiversidad? ¿Por qué es importante para la humanidad? ¿Cómo la estamos alterando? Y cómo podemos detener en estas cinco secciones? Voy a trabajar esta tarde con ustedes. ¿Qué es la biodiversidad? Bueno, Hace algunos años la respuesta esta sería muy distinta porque cuando el tema no era todavía un tema de... De una suficientemente. De hecho, el término se acuñó en 1985 por Edward Wilson y no era un tema que la sociedad manejara. Tampoco podemos decir que esto queda claro. Y estoy segura que entre la audiencia pudiéramos hacer una breve encuesta, unas consultas, unas pláticas, tendríamos, generalmente, se acercan hacia el tema de la biodiversidad pensada como especies, o a la guacamaya roja, pero podríamos tener aquí cualquier otra especie o las tortugas marinas. A veces, también, la gente lo podrá incorporar a alguna planta, flores de algunas otras especies de árboles, o los más aventurados pasan a otros grupos taxonómicos, en este caso, los hongos, pero poca gente logra concebir dentro de la biodiversidad los ecosistemas, también como parte de esa biodiversidad. Ecosistemas, biomas, tipos de vegetación, comunidades biológicas, que incluyen plantas, animales y todo el resto de los seres vivos, no son sinónimos de ninguna manera, pero tienen una equivalencia con las jerarquías de la biodiversidad. Casi nunca estamos pensando en los genes, en los que la variabilidad dentro de las poblaciones y de las especies lo están dando los genes. Entonces, ¿cómo podríamos definir a la biodiversidad de todas las manifestaciones de la vida en nuestro planeta? Así de sencillo, no tenemos que complicarnos más. Es la expresión de la vida en nuestro planeta. Un poco más entendido en sus ecosistemas, especies y genes, como lo he comentado, pero un poco más complejo, cuando estamos incorporando dentro de esos niveles, genes, especies, poblaciones, comunidades, sistemas, añadiría biomas, paisajes, regiones, cultura. Cuando incorporamos el tema cultural, entonces otra vez la biodiversidad vuelve a extenderse, que tiene que ver con toda la relación con la sociedad-naturaleza. Cuando pensamos también en esta biodiversidad, tenemos que entenderla desde distintas escalas y también en su componente de la composición de especies, de la estructura y de las funciones. Así que se empieza a hacer un poco más complejo el entendimiento de la biodiversidad. Bueno, aquí, por ejemplo, me refiero a los biomas y quiero insistir que voy a estar utilizando a veces biomas, ecosistemas o tipos de vegetación o incluso tipos de comunidad. Una de las cosas que sabemos es que no se distribuye de manera homogénea en el mundo, que los biomas están reflejando la distribución según el clima, según sus latitudes, altitudes, si están cercanos o lejanos a los océanos, si están en altitudes, todos estos son variables que van a hacer que la biodiversidad se distribuya de distintas formas que se expresan en estos biomas. Aquí hay una clasificación que es sencilla, son pocas categorías y tenemos algunas otras, hago el ejemplo de México, abre más categorías, son ustedes simplemente por la paleta de colores que podemos ver allí, si los contáramos los de la lámina anterior con respecto a esto, estamos hablando de 9, aquí son 3, 6, 7, 8. Pero tenemos otras clasificaciones que nos están ampliando los biomas o ecosistemas a 12. Si siguiéramos con otro tipo de clasificaciones, en este caso mencionadas como tipos de vegetación, pueden llegar a 32, según dos autores que han sido un referente para todos los biólogos, Miranda y Hernández X, o las del propio Maestro Medrano, que tiene una clasificación de las comunidades vegetales en 59 tipos. ¿A dónde quiero llegar con esto? No vamos a analizar, por supuesto, ni las diferencias, ni cómo se basan unas en otras, simplemente lo que quiero decir es que hay una dificultad de poder entendernos en términos de las clasificaciones de ese nivel de la biodiversidad, el ecosistema, el ecosistema, el bioma, las comunidades vegetales con sus componentes animales. Eso ha costado trabajo y México particularmente es especial, porque como vieron ustedes, entre un tipo de clasificación de 32 y otro de 59, es una enorme diferencia con lo que son los biomas dados por otros sistemas. Afortunadamente, cuando hablamos, perdón, igualmente ocurre en los ecosistemas acuáticos, tanto de aguas interiores como de los ecosistemas en los océanos, que México, nuevamente ven ustedes una amplia paleta de color, porque tenemos no solamente mucha biodiversidad de ecosistemas terrestres, sino también marinos. Distinto es cuando hablamos de los niveles de especie, nos entendemos más en el mundo sobre el tema de las especies. Gracias a que desde 1907 a 1978, Lineus hizo una aportación muy importante, introduciendo el sistema binomial y jerárquico para la descripción de las especies. Y desde entonces, con sus distintas variantes, hemos adoptado este sistema de clasificación. Ya no utilizamos para podernos entender los nombres comunes, lo hacemos como referente en los sitios específicos, pero hablamos siempre del nombre dado con este sistema binomial y taxono y jerárquico. ¿Cuántas especies existen? ¿Qué sabemos de las especies? Bueno, entre los que son los organismos multicelulares, los eucariontes, que son todos estos organismos que tienen células con núcleo, se estima que hay entre 5 y 30 millones. Como ven, el margen es muy grande, muy distinto. Sin embargo, la ciencia solamente ha podido describir 2 millones de especies aproximadamente. Y quizás cada año se están describiendo como 15 mil más. Año con año va avanzando la investigación y va aportando mayor certidumbre hasta lo que tenemos, pero no tenemos una claridad. Si sabemos que solo hay 2, algunos de la audiencia podrían preguntarse, bueno, ¿y cómo pueden brincar de 2 a 30? Bueno, es que se sabe que hay sitios que no están suficientemente explorados, se sabe que hay grupos taxonómicos que no están suficientemente trabajados, y que en la medida en que en cada sitio nuevo que se explora y cada grupo nuevo que se describe, se pueden hacer ciertos modelos para extrapolar. Por ello, entre 5 y 30, dependiendo de los investigadores. Particularmente el que dice 30, que es Erwin, habla porque tiene una experiencia sobre un grupo tremendamente diverso, que son los insectos. Aquí tenemos una gráfica en la que nos está, es una gráfica interesante, muy completa, primero está en un logaritmo, tenemos tres barras para cada uno de los distintos grupos taxonómicos, mamíferos, anfibios, reptiles, aves, etc. En el color verde tenemos las que se conocen en el mundo, o sea, las que están descritas en el color amarillo, son las que estimamos que existen en México, y en el color moradito son las que conocemos en México. Entonces, ustedes pueden observar. Vamos con el tema de los insectos. Hay casi un millón de especies, 933 mil especies conocidas en el mundo. En México tenemos 77 mil descritas, y se estima que debe de haber 425 mil, o sea, casi la mitad de lo que hay en el mundo hoy conocido. Si vemos otros grupos, tenemos una situación semejante. Los mamíferos, hay 5 mil en el mundo, de los cuales en México ya conocemos, está determinado 530. Se estima que hay algunos más que están por conocerse. Y así podemos ir grupo por grupo, y ustedes pueden ver que México tiene una proporción de especies muy alta. Nuestro territorio no es un territorio tan grande, sin embargo, observen que tenemos una cantidad enorme de biodiversidad en el territorio mexicano. Aquí lo tengo representado de una forma más visualmente, más amigable. Por ejemplo, conocemos, entre lo que conocemos y todavía se estima que vamos a conocer, están los insectos. Conocemos el 18% de los arácnidos, el 15. Obviamente de los vertebrados, que son más fáciles de observar. Estamos hablando de cerca del 68, están ya conocidos. Pero de los hongos conocemos poquísimo, el 5%. De las plantas vasculares, que es más fácil trabajar con ellas, además están en un solo sitio sin moverse, pues el 74% de ellas y de los moluscos el 47%. En fin, nos da una idea de esto, nos está diciendo que todavía el conocimiento científico sobre la biodiversidad dista mucho de estar completo. Peor aún, una mucho mayor incertidumbre si estamos hablando de los procariontes, organismos que son los que no tienen núcleo, dentro de ellos los virus, los más abundantes, pero en ello conocemos verdaderamente poco. Aquí en esta imagen, y le quiero agradecer a Patricia Kolev esta lámina que utilizó el otro día y se la pedí prestada porque nos llama mucho la atención como está expresado, podemos observar si convirtiéramos en una forma proporcional toda la biomasa dividida entre los distintos grupos. Ahí están las plantas, perdón, las plantas vasculares, ahí están los anélidos, ahí están los mamíferos, obsérvenlo con el tamaño de este elefante, aquí tenemos a los marinos, observen la cantidad de biomasa que ocupan en nuestro planeta los insectos. Grupo poco conocido, grupo altamente importante. No solamente la importancia que tenemos en nuestro país es porque tenemos muchas especies, sino que además muchas de ellas son únicas y exclusivamente mexicanas, por decirlo así. Se evolucionaron, aparecieron y evolucionaron en nuestro territorio y no existen en ninguna otra parte del mundo. a esos que se les llaman las especies endémicas. Podemos ver que cerca de la mitad de los anfibios mexicanos son endémicos, igual que los reptiles. Menos en los mamíferos, menos aún en las aves, que se mueven, igual que los peces, pero las plantas vasculares, el 60% de las plantas vasculares mexicanas son endémicas. ¿Qué conocemos de los genes? Es poquísimo. Y esto es una lámina que le agradezco a Alicia Mastreta que me la haya compartido. Conocemos muy poco. Estamos más sobre el conocimiento de especies útiles, aquí por ejemplo del maíz, de los frijoles, de chile, calabaza, del aguacate, etcétera. Mucho de ello en proceso, gracias a los trabajos que está impulsando Conavio, algunas cosas ya bien conocidas, y con el maíz es que conocemos, pues todos los niveles del conocimiento en materia genética. Pero observen todos los huecos que tenemos por acá, o que están en proceso, apenas de un pequeño puñado de plantas domesticadas. En términos de genes, aún falta una gran cantidad de desarrollar en conocimiento científico. Pueden ver cómo este conocimiento, para entender la diversidad genética del maíz, nos habla de las distintas razas de maíz, que se cultivan en todos lados, desde las partes más húmedas, tropicales, hasta las más altas y frías. Y esto nos da una enorme biodiversidad genética, en cuanto al maíz, su raza nativa, las doscientes. ¿Dónde se ubica la biodiversidad? Bueno, la biodiversidad está fundamentalmente en las zonas tropicales. Ustedes pueden ver aquí, el verde más intenso, las zonas de mayor biodiversidad, que precisamente están entre los trópicos. Allí es donde se encuentran las selvas tropicales húmedas, o los bosques tropicales húmedos. Es allí donde tenemos cerca del 70% de la biodiversidad. Lo ven en estos colores ahora anaranjados, mientras más intenso el color naranja, es una mayor cantidad de especies, que se concentran, por ejemplo, en esta lámina, nos está hablando de las plantas vasculares. Entonces, podemos observar otra vez, en la zona intertropical, en donde más plantas vasculares existen. Lo podemos ver en esta otra, con otra forma de expresarlo, con números. Es en el caso de peces, en donde, entre paréntesis, paréntesis, perdón, entre paréntesis, tenemos las familias y la especie sin paréntesis. Y ustedes pueden observar desde la región de la cuenca del Amazonas, con más de 4.000 especies, hasta las zonas más frías, de los extremos hacia las partes polares, 132 especies. Y conforme vamos hacia los trópicos, va incrementándose la biodiversidad. Esto nos lleva a un concepto, que no es un concepto biológico, es realmente una convención, que hemos utilizado, para una cuestión de políticas públicas, y de decisiones, fundamentalmente, que se llama los países megadiversos. ¿Por qué es útil el concepto? Porque, obviamente, cuando se trata, a nivel global, de hacer esfuerzos, de evitar la pérdida de la biodiversidad, pues más vale enfocar los esfuerzos en donde se concentra esa biodiversidad. Entonces, esta es una forma en que nos está reflejando dónde existen más especies. Lo que ocurra, o deje de ocurrir aquí, va a impactar a la vida en el planeta. Por eso importante, un concepto de este tipo, que después tiene sus implicaciones y aplicaciones. Son 17 países, los países megadiversos en México, todos tienen una parte intertropical. No crean que Alaska es el caso, simplemente porque pertenece a Estados Unidos, y Estados Unidos, porque tiene un territorio en las partes tropicales, en tres sitios en el planeta. Sonora, Hawái, Puerto Rico. El resto, ustedes pueden observar, porque estos países, y no algún otro, como por ejemplo, siempre llama la atención, que Bolivia, no sea un país megadiverso, cuando comparte la cuenca amazónica, cuando comparte los Andes, cuando tiene también cuerpos de agua importantísimos, ríos importantísimos. Lo que pasa es que no es megadiverso, porque se encargaron Perú y Chile de quitarle su salida al mar, y por lo tanto, al no tener ecosistemas acuáticos, no llega a tener la escala de la biodiversidad de los demás. No solamente es cuántas especies, sino también es cuántos endemismos se cuentan en estos países, y con esa combinación, es que se han definido los países megadiversos. México es un país megadiverso, por sus especies, por sus ecosistemas, por sus especies terrestres, y sus especies marinas, y por la diversidad, por supuesto, de sus ecosistemas. ¿Por qué? Porque está ubicado entre dos reinos biogeográficos, el neártico y el neotropical, está dentro, una buena porción del país está dentro del trópico, tiene una topografía muy escarpada, desde los cinco mil quinientos y pico, en el pico de Orizaba, hasta los gradientes que tenemos hacia los abismos del mar. Hay una variedad de clima, como solamente nos comparamos con China, lo único que no tenemos son los más extremos fríos, una variedad de condiciones ambientales, por lo tanto, una historia geológica muy compleja y cultiva, y por su tamaño y su forma, y también por su cultura, porque gracias a toda esta diversidad cultural, ha habido procesos de domesticación de muchísimas especies en nuestro país, a partir de sus relativos silvestres. Aquí podemos comparar a México con otros, dentro de los grupos más destacados, conocidos, con otros países, por ejemplo, en cuanto a los anfibios, ocupamos el cuarto lugar, en los reptiles el segundo, en los mamíferos el tercero, en plantas el quinto, por eso se suele decir México es el cuarto país en biodiversidad, aunque algunos dicen el quinto, algunos lo ponen el tercero. Ahora, me gustaría analizar por qué es importante la biodiversidad, por qué tanto tiempo le dedicamos a esta charla, de explicarla y presentarla, por qué tenemos tantas personas dedicadas a estudiar la biodiversidad, por qué hay tantas convenciones en el mundo sobre biodiversidad, tantos esfuerzos, por qué hay tanta preocupación por estas expresiones de la vida. Bueno, entre otras cosas, yo diría, y para mí la primera, porque es precisamente un producto de los procesos evolutivos, porque es la vida que refleja esa evolución y nadie tiene derecho a interrumpirla. Cuando queremos ver en términos de una vinculación con la humanidad, contestaría que es que es importante para la humanidad porque se constituye en la base de nuestro bienestar. Y a eso se le llaman los servicios ecosistémicos. Cuando la naturaleza, la biodiversidad, con esa estructura a la que me referí en una lámina atrás, con las interacciones con su composición y las interacciones y las interacciones de esa composición, tiene un funcionamiento, nosotros sin darnos cuenta estamos logrando beneficios, beneficios desde el más obvio. Tenemos agua dulce o tenemos oxígeno. se captura el carbono por las plantas y se emite oxígeno y con eso evolucionamos nosotros porque somos una especie más de esa biodiversidad, solo una, a lo mejor de esos 30 o de esos 5 millones, pero somos solamente una de esas especies que vivimos y dependemos de esa biodiversidad. Y además, las leyes de la evolución han aplicado igual a unas especies y a las otras entre ellos a nosotros mismos. Esos servicios que nos presta la biodiversidad cuando está interactuando entre ellas, cuando está generando sus propias funciones, es a lo que le hemos llamado bastante pragmáticamente servicios ecosistémicos. ¿Qué quiere decir que los ecosistemas nos están prestando a los humanos un beneficio, un servicio? Ese servicio se ha dividido en cuatro categorías fundamentalmente. La de provisión que tiene que ver con la extracción directa, lo que antes llamábamos como recursos naturales, lo seguimos llamando, pero cada vez se utiliza menos el término. Pero el agua, la madera, los alimentos, los productos no maderables, las medicinas, los tintes, etcétera, los podemos extraer directamente. Los de regulación son menos claros, son más intangibles. La naturaleza, la biodiversidad, los ecosistemas, biomas, tipos de vegetación, están regulando el clima, están regulando el ciclo hidrológico, están controlando la erosión, los deslaves, las enfermedades, los culturales, porque estos espacios, esta biodiversidad, está generando bienes que nos hacen sentir mejor. Se necesitan para una tranquilidad espiritual. Algunos grupos tienen creencias religiosas sobre muchos elementos de la biodiversidad, son espacios sin duda recreativos, ecoturísticos, educativos, estéticos, y todos estos se basan en los llamados servicios de soporte, que son los que están permitiendo que todo el resto de la biodiversidad ocurra. O sea, la formación y retención del suelo, de los nutrientes, la productividad primaria, los ciclos biogeoquímicos. Así es como se han dividido los servicios que a los humanos nos presta la naturaleza, nos otorga la naturaleza, que en distintas cosmovisiones, distintas cosmovisiones y distintos saberes del conocimiento se le llaman de otras formas. Por ejemplo, las comunidades indígenas no aceptan el término de servicios ecosistémicos y se les llama regalos de la naturaleza o regalos de la madre tierra. No importa la manera, el chiste es poderlo respetar en cada una de las distintas cosmovisiones, pero la expresión se refiere a los mismos procesos de la sociedad naturaleza. Por ejemplo, aquí vemos algunos servicios de provisión, desde la extracción directa de algunos productos del mar o no tan directas sino cultivados o la extracción de agua o la extracción de madera, etcétera. Los servicios de regulación del clima y de los servicios biogeoquímicos, algunos que no son tan obvios y que son absolutamente indispensables como es la polinización, la polinización de muchos insectos, de muchos aves sobre distintos tipos de plantas con flor genera que exista un intercambio genético que ocurra el resto del ciclo de vida y luego muchos de estas especies son las que están polinizando también los alimentos ya se tiene un problema muy serio en Europa en el que se ha acabado con una gran cantidad de polinizadores y ahora forma parte del paquete tecnológico. Se compra fertilizantes, se compran plagicidas y se compran insectos que se llevan en contenedores a la mitad de las parcelas donde están los cultivos, se abren los contenedores para que los insectos estén polinizando, de lo contrario no hay muchos cultivos de los que ocurren en Europa. Esto se dio en los últimos años y en la última década quedó claramente establecido, hay un estudio y un ensayo, una evaluación de la problemática de la polinización a nivel mundial que ustedes pueden revisar en los documentos de evaluación del IPPES. Los servicios culturales que ya hablábamos algunos de ellos y los servicios de soporte como la producción primaria, la fotosíntesis, entre otros, la formación de suelo. Todos estos servicios ambientales que estamos bien, o ecosistémicos y ahora que lo dije ambientales, lo comento de una vez, se utilizan más servicios ambientales cuando estamos hablando de políticas públicas, el pago por servicios ambientales forma parte de las herramientas de las políticas públicas en materia ambiental. Cuando hablamos de servicios ecosistémicos nos estamos refiriendo más en el contexto académico. Estos servicios ecosistémicos son generadores entonces de este bienestar y aquí en una gráfica muy compleja, intrincada, nos da simplemente la idea de que muchos de ellos tienen que ver con muchas cosas necesarias para el bienestar de las poblaciones. La seguridad, el acceso a materiales básicos, una buena salud, buenas relaciones sociales, incluso la elección de poder, la libertad de poder elegir las oportunidades y lograr que un individuo pueda valorar mejor la naturaleza. ¿Cómo estamos alterando esta biodiversidad? Bueno, la alteración, su máxima y más dramática expresión, es la extinción. y tenemos que decir que la extinción de especies, que es para siempre, que no tiene reversibilidad, como otros problemas globales, que si se interrumpen los factores que lo provocan, se modifican, podrían llegarse a revertir. El caso de la capa de ozono es el caso más claro, en el momento en que se descubre la degradación de la molécula por Molina y Rowland, se predice, porque ellos lo descubren antes de que ocurriera en la estratosfera, lo predicen, lo, lo, digamos, lo pregonan, no les hacen caso, hasta que ocurre y de repente se convierte en un tratado internacional en muchas acciones que fueron combinando instrumentos económicos, acuerdos multilaterales, la industria se suma a ello, un cambio en el entendimiento y hoy el tema de la capa de ozono es un tema global que está en franco proceso de reversión, se estima que para el 2050 se habrá revertido este problema. No podemos decir lo mismo con la pérdida de la biodiversidad, lo que se extingue, esos genes que se extinguen de de las poblaciones y de las especies son irreversibles. Eso no ha sido único de nuestros momentos en los que hemos estado los humanos en la tierra, esto es desde el origen de la vida, es un fenómeno que acompaña por distintas razones, que no es el punto de analizarlo y que se interese les recomiendo muchísimo que vea las publicaciones de los grandes procesos de extinción, que es apasionante, pero sabemos, por ejemplo, que una primera gran extinción que está marcada en los registros fósiles está en el ordovísico con el silúrico, otra entre el devónico y el carbonífero, otra más entre el pérdico y el triásico, la quinta entre el cretásico y el terciario, esa es la más conocida para nosotros por la extinción de los dinosaurios, pero observen 500 millones de años, o hace 450 la primera, más o menos 350 la segunda, 250 millones de años la tercera, 200 millones de hace 75 millones de años, estamos hablando de millones de años, una escala de magnitud completamente distinta. El asunto, y en esto medio caricaturesco, pero me parece que es muy ilustrativo, es si la vida en el planeta se expresa en una hora, observen cómo los distintos grupos, desde las primeras bacterias, los procariontes a los que nos referíamos, empiezan los eucariontes con las primeras células en el minuto 40 ya, luego se va diversificando la vida, y cuando aparecen los humanos, es un segundo, en términos de esta escala, que para nosotros es como muy clara poderla entender, o sea, no tenemos ni el equivalente de un segundo en la Tierra, y hemos provocado todo lo que viene en la aparición de los humanos, hay un impacto muy fuerte sobre la fauna, particularmente los grandes mamíferos, la fauna tuvo impactos muy fuertes, en sitios por supuesto, como el continente australiano, también en África, en Europa, en el norte de América, no así en el caso de Sudamérica, se estima aquí que más bien el proceso de extinción estuvo dado por la unión de las dos partes del continente americano y el flujo de especies, pero aquí ustedes pueden observar claramente como uno de los impactos importantes de la desaparición de estos grupos de especies, de los mamíferos más grandes, fue una causa de los humanos. Aquí ustedes pueden observar en una escala de tiempo mucho más cercana, digamos, desde 1500 hasta el 2014, lo que han hecho algunos investigadores, ceballos y dirso, entre muchos otros, cómo se ha ido detectando la pérdida de especies en los mamíferos en las aves, en los vertebrados en general, otros vertebrados en dos modelos distintos, uno más intenso que el otro, pero en todos ellos se ve claramente que a partir de 1800, 1900 se desata el tema y sobre todo en los últimos 50 años se desata la extinción de especies. No solamente es un problema de especies, es un problema de poblaciones, aquí nosotros podemos observar cómo se han ido disminuyendo, aunque las especies ahí están, pero cómo han disminuido sus rangos de distribución, observen el bisonte, este era su rango original, ahora lo es este, no es el caso del puma, que es mucho más generalista y tolera mucho más las condiciones de perturbación humana, el oso, el lobo, etcétera, estas son unos con distribuciones muy pequeñas, pero ya naturales, muy pequeñas, pero ya mucho más pequeño en donde están ubicados. Estas poblaciones distintas de cómo se distribuyen están desapareciendo en el mundo a un ritmo que durante esta charla se habrán perdido 1,800 poblaciones. Eso es absolutamente aterrador porque la suma de las poblaciones que se pierden va colocando a las especies en amenazadas y de repente pues simplemente se hace el clic y la especie desaparece. Basado en estos registros fósiles estamos viendo que en los últimos cien años las tasas de extinción son cien veces más grandes que las que se registraron en el pasado. Que de las especies animales que se estima que son entre cinco y nueve millones de especies animales se extinguen anualmente cerca de once mil o cincuenta y ocho mil dependiendo de los distintos modelos. Que en las últimas cuatro décadas la abundancia de los individuos de las especies de vertebrados ha declinado en veintiocho por ciento. Por eso es que las está colocando en peligro de extinción. Cada vez hay menos individuos y con eso cada vez hay menos variabilidad genética. Y al tener una menor variabilidad genética hay menos capacidad de resiliencia de las especies ante los cambios y cuando los cambios cada vez son mayores entonces en mayor dificultad se topan las especies. Por eso es que se estima que se habla de la sexta ola global de extinciones masivas. No todo mundo lo acepta pero si hay una corriente muy fuerte que está apuntando a que estamos ya en la sexta ola y que a diferencia de las otras no estamos hablando de miles de años para que ocurran o que ocurra una con otra en millones de años sino estamos hablando de décadas de muy pocas décadas está ocurriendo estos procesos de extinción por un conjunto de distintas variables que vamos a ver un poquito más adelante. Coloca esto en la llamada lista roja en grupos como los anfibios en alto riesgo el 40% de los anfibios el 25% de los mamíferos se encuentra en peligro de extinción en el caso de las plantas en las gimnospermas el 38% de las gimnospermas está en peligro de extinción y una vez más aquí están el mismo mapa con otro texto que está reflejando la riqueza de mamíferos pero ahora amenazados en rojo están el mayor número de mamíferos amenazados y ustedes pueden observar otra vez que estamos hablando de las zonas tropicales aquí vemos el caso de los anfibios y nuevamente en las zonas tropicales que que está provocando el cambio esa alteración la primera causa los llamados factores directos son el cambio de uso del suelo dicho de otra forma la deforestación y la fragmentación no siempre se acaba de deforestar completamente pero si queda todo como hoyos dentro del ecosistema se va fragmentando se van aislando en pedacitos y eso es igualmente importante una segunda gran causa es la sobreexplotación tanto de especies como de sus partes otra más que quiere decir las partes bueno la totoaba se utiliza en su este el buche de la el buche de la totoaba pero esto el resto pues no no se explota por eso los rinocerontes los explotan por sus cuernos pero no los explotan por el resto y sin embargo pues no pueden en esas condiciones sobrevivir la contaminación es otro de los grandes problemas de extinción de especies o de especies amenazadas el cambio climático antropogénico y la introducción de especies invasoras observen en esta gráfica en esta imagen no quiero entrar en demasiados detalles no abrumarlos pero estoy mezclando dos varias informaciones que hemos ya visto en esta charla primero el nivel de la biodiversidad los genes poblaciones y especies idiomas ecosistemas y luego los factores de cambio que comenté anteriormente por ejemplo la pérdida del hábitat el cambio de uso de suelo la fragmentación que en el caso de una siempre hablamos de deforestación pero en el caso de los cuerpos de agua el efecto lo tienen las las presas las especies invasivas la explotación el cambio climático entonces ustedes pueden ver que a nivel de genes en la medida en que está más rojo o anaranjado es el factor que más impacta a ese nivel y qué tan reversible o irreversible es entonces podemos ver que la pérdida del hábitat en el caso de los ecosistemas es la principal causa y también en las poblaciones y especies no lo es todavía tanto el tema del cambio climático o de las especies invasivas un poco más que estos pero vemos cómo van cambiando los colores y obsérvenlo aquí de otra forma ya no por el nivel de jerárquico de biodiversidad sino por los distintos tipos de biomas los bosques los las zonas secas las los cuerpos de agua intercontinental las costas los ecosistemas marinos las montañas podemos volver a ver cada uno de los distintos factores de cambio como puede ser el cambio del uso de suelo del cambio climático las especies invasivas donde pinta de rojo y donde pinta de otros colores quiere decir que otra vez en las selvas tropicales el cambio de uso de suelo es lo que más está alterando pero además es una tendencia que va a la alta en las zonas templadas parecería que empieza a la baja es muy importante pero empieza a disminuir son distintas formas en que se ha evaluado esta es la evaluación del milenio de los ecosistemas que ha permitido entender y conocer y son herramientas muy importantes para planear el que es lo que debemos de hacer para evitar entonces aquí lo tenemos con un tercer nivel de análisis que son otra vez los mismos factores de impacto que están impactando de manera diferente a los distintos grupos en este caso aves mamíferos reptiles anfibios y peces y ustedes pueden ver voy a poner solo dos ejemplos en el caso de los peces lo que más afecta es la sobreexplotación por las pesquerías en el caso de los anfibios por ejemplo el cambio la contaminación afecta más que en los otros grupos y así podemos ir entendiendo de uno en uno con más detalle cambio de uso de suelo un poquito más de detalle podemos ver en México es un mapa que no me gusta mucho pero bueno pues no lo puedo intervenir en términos de los colores porque para mí no deberían usarse los verdes estar usando los rojos lo que más se deforesta lo que más superficie agropecuaria está ocupando está más en verde desde el verde más intenso hasta el verde menos intenso ustedes pueden observar donde más intenso está el porcentaje de ocupación del territorio de los estados de la república es Veracruz Tabasco le sigue Chiapas le sigue el centro de la república es donde más cambio de uso de suelo ha habido es en donde está el trópico es en donde están concentrados la mayor cantidad de especies para actividades agropecuarias intensivas o no intensivas y ustedes pueden ver en la izquierda de esta gráfica como en los distintos ecosistemas o biomas en las selvas a lo largo del tiempo ha ido o manteniéndose o subiendo o cambiando pero observen como desde los años 70 las selvas se fueron perdiendo y se mantienen y se siguen perdiendo observen como los pastizales hubo un incremento en su desaparición en los pastizales naturales por supuesto porque los pastizales que se utilizan para la ganadería es el cambio de uso de suelo y ya se siembra o se deja que se regeneren solos y se convierten en pasturas naturales esto pero los pastizales naturales podemos observar aquí como se incrementó su su desaparición su cambio uso de suelo en la en la década del 2002 al 2007 la degradación del suelo hablamos poco del suelo ustedes pueden ver también esta paleta tan diversa que son los distintos tipos de suelo que tenemos en el país y parece ahí una especie de licuadora que se hizo porque hay todos los tipos de suelo distribuidos en todos lados pero lo que quiero resaltar de aquí es nuevamente las causas de estas esta degradación del suelo provocada por las actividades agrícolas el sobrepastoreo la deforestación la urbanización etcétera y aquí tenemos una idea de la degradación casi la mitad de los suelos están degradados por alguna u otra causa a nivel global y estoy subiendo escalas globales y locales no es un diagnóstico de México es una explicación de la biodiversidad en general entonces cada escala me da algún tipo de detalle en la escala global podemos ver que existen zonas muertas en donde prácticamente la biodiversidad marina ha desaparecido por un problema fundamentalmente de sobreexplotación podemos ver aquí como las las especies han ido a la alta en términos de su sobreexplotación las máximas la explotación máxima está llegando ya prácticamente en todos los océanos queda nada más un potencial de crecimiento de desarrollo muy pequeñito aquí están los grupos como van a la baja los corales decayendo rápidamente apenas hace unos años las aves los mamíferos los anfibios como lo vimos expresado en otros en otras láminas y está costando mucho trabajo poder entender que cuando una actividad está impactando en una especie se desencadena precisamente por ese esa interacción de muchas especies cada una tiene su función en el ecosistema aquí un ejemplo muy muy obvio muy ilustrativo cuando los grandes balleneros sobre todo en el pasado ahora ya mucho menos aunque quedan países que lo hacen bajo permisos que es que de investigación o culturales siguen explotando las ballenas y las ballenas pues eran el alimento de las orcas hay ya no tenerlas pues tienen que entrarle a otros mamíferos marinos como el lobo como los el león como las focas que a su vez esto o las nutrias que a su vez se alimentaban de otras especies que perdón te voy a mover de otras especies como los cerizos y los cerizos de las algas y entonces cuando tenemos una disminución de una especie va a tener una repercusión que de repente empezamos a ver una proliferación de algunas especies entonces esto esa falta de entendimiento no estamos pudiendo entender cómo funciona la naturaleza aquí hay otro ejemplo distintos grupos esto de aves como dispersores como descomponedores como los que retiran la carroña creo que se me fue ahí está se está viendo la presentación es que cometí un error sí sí gracias esto cada uno de los distintos grupos en el ecosistema tiene funciones que poco valoramos para evitar la erosión para lograr la circulación del del carbón este la de carbón la polinización y la regeneración etcétera al no entender plenamente todas estas interacciones tampoco hay un respeto de ellas entonces se puede pensar que se puede extraer algunos ejemplares o muchos ejemplares o toda la especie y la gente dice bueno sí y cuántas veces no nos ha tocado en el campo escuchar es que ustedes prefieren a los animales que a los niños nosotros preferimos a nuestros hijos cuando no es gente que está arraigada culturalmente a sus ecosistemas y es un problema de entendimiento de cómo funciona la naturaleza entonces ¿por qué nos está costando tanto trabajo? porque no estamos acostumbrados a entender que el cambio de uso de suelo tiene un vínculo con el cambio climático con la pérdida de la biodiversidad también el cambio climático con la pérdida de la diversidad el cambio de uso de suelo también con la pérdida del agua con la degradación del suelo con la pérdida de los nutrientes todos estos que son servicios ecosistémicos están entrelazados unos con otros entonces nos parece de repente muy sencillo poder extraer algo de la biodiversidad y no nos damos cuenta del rebotadero que estamos haciendo con todo el resto de la naturaleza porque nuestra mente no está entrenada ni acostumbrada ni la investigación ni la ciencia se hace en este sentido de entender a los sistemas complejos de entender todos sus componentes de ver sus sinergias de ver sus fases integradas si eso no se hace desde el entendimiento científico menos se traduce en políticas públicas y tenemos un programa muy serio por delante en México vamos a tener todavía unos 30 millones de personas más que antes del 2050 se va a necesitar duplicar el alimento triplicar el agua incrementar la energía como vamos no hay posibilidades de atender la población rezagada ni la población venidera y esto no es para México esto es para el mundo tenemos que cambiar las cosas no se puede seguir haciendo más de lo mismo sin embargo haciendo cambios no me cabe ninguna duda que hay toda la posibilidad de lograr un mucho mejor bienestar ¿qué tipo de acciones pueden hacer para detenerse estas tendencias de pérdida de la biodiversidad? pues las políticas deben de estar armadas primero en un entendimiento de que la biodiversidad y el bienestar social van de la mano no es primero un tema de conservar y luego lograr el desarrollo y el bienestar de la gente pero tampoco es lo contrario no se puede aceptar que se diga que mientras un país es pobre no puede atender los temas de biodiversidad porque eso es un lujo de ninguna manera va junto la conservación y uso de la biodiversidad con el bienestar social es necesario tener las políticas que frenen y reviertan las tendencias del interior que logremos un uso sustentable de los recursos naturales de esta biodiversidad de estas partes de la provisión de los servicios ecosistémicos y que contribuye al desarrollo nacional sustentable y a la superación de la pobreza veamos lo que es un ciclo de uso convencional de la naturaleza no digo tradicional porque las comunidades campesinas indígenas en su momento bajo otras condiciones de tenencia de la tierra de gobernanza han logrado un proceso mucho más armónico hablo de las convencionales de las que se constituyeron en parte de las políticas públicas del último siglo digamos en donde hay un estado o nación hay una hay leyes tenemos una constitución hubo políticas y se impulsaron las políticas las políticas que se impulsan fundamentalmente en los años 40, 50, 60 70, 80 para dónde fueron lo primero fue utilizar la cobertura vegetal cuántos pósters no hemos encontrado a lo largo de estas décadas que existe un técnico está con un campesino y el técnico le está dando una patada al árbol y así está expresado en el póster esto fue particularmente uno que recuerdo yo cuando era estudiante que decía esto quita lo que te estorba y estaba dándole una patada a un árbol porque el árbol le provocaba sombra a sus cultivos entonces era todo un proceso de deforestación tanto que se armó la ley de tierras ociosas la comisión de deforestación y era un orgullo mientras más superficie se iba transformando mejor calificado quedaba el funcionario que lo aplicaba esto genera un proceso de apertura para las tierras agrícolas pero antes estas tierras se abandonaban en el uso tradicional hace muchos siglos se abandonaban y se recuperaban en la medida que cada vez hay más presión sobre la tierra entonces estas tierras ya no se pueden abandonar porque el minifundismo ha provocado que los ejidatarios no tengan más de un en promedio en el país cinco hectáreas por persona por lo tanto tienen que utilizarlas de manera constante ¿cómo las utilizan? pues con los paquetes tecnológicos producto de la revolución verde echando agroquímicos esto fertilizante para reponer un servicio ecosistémico que es el ciclo de nutrientes esto el otro que sería el control de plagas nativas pues se resuelve con otro tipo de pesticidas etcétera esto hace que después de un tiempo pues simplemente el suelo ya no aguanta el ecosistema ya no puede seguir reciclando nutrientes y entra un proceso de desertificación y abandono y va creciendo la desertificación en nuestro país ya no está este proceso por lo tanto de regeneración ¿cómo podemos entonces intervenir en un ciclo de este tipo que nos está llevando de los ecosistemas al deterioro lo que pasa en la mitad sí la gente tiene ingresos pero ¿cómo logramos que esos ingresos ocurran de otras formas que no implique que el capital natural o que el ecosistema natural acabe destruido? pues esas son ciertas políticas que se han venido desarrollando como las políticas preventivas que implica no cambiar el uso de suelo las áreas naturales protegidas las unidades de manejo y conservación de la vida silvestre el ecoturismo el manejo forestal sustentable otras políticas que tienen que ver con la reconversión productiva en donde con sistemas mucho más amigables de producción de alimentos se puede evitar esta línea que va hacia la degradación absoluta y con procesos de restauración ambiental cada una de estas políticas tiene sus instrumentos sus recursos económicos se aplican en unos sitios más que en otros a veces se olvidan a veces se levantan la tensión etcétera están existen se pueden aplicar en la medida que haya más atención al medio ambiente ahí están las alternativas por ejemplo las áreas naturales protegidas han demostrado ser en el mundo la mejor forma de protección de la biodiversidad no se les ha dado el valor en nuestro país en las distintas en muchos países pero en México han tenido una baja reciente muy importante y los servicios ambientales ecosistémicos que en ellas se generan tampoco se les valora aquí tenemos un incremento de las áreas protegidas a nivel mundial aquí las tenemos en el caso mexicano pero pueden observar ustedes que si bien son muchas observen como hay superficies enormes que todavía no tienen áreas protegidas y que son zonas de altísima biodiversidad como es el caso de Oaxaca o el caso de Guerrero el otro instrumento de política pública que permite un manejo y uso sustentable de la biodiversidad son las llamadas unidades de conservación de la vida unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre las humas están en la ley general del equilibrio la ley general de vida silvestre y lo que pretenden es que a partir de programas de manejo la gente pueda extraer parte de su flora o de su fauna de manera controlada para evitar que las poblaciones se agoten que esa extracción esté beneficiando al dueño de la tierra no a terceros y que con ello el dueño de la tierra pueda conservar su ecosistema o bien recuperarlo se han ido mucho hacia las actividades cinegéticas en el norte ahora muy frenadas por los problemas de inseguridad del narcotráfico pero pueden y se valoró desde hace mucho que pueden generar muchísimos empleos mucho más incluso de lo que generarían estas tierras con ganadería ahí están los crecimientos a lo largo de menos de una década de cómo se fue el crecimiento de estas unidades y de superficie que se fue conservando gracias a estos instrumentos concentradas muy en el norte como lo decía hace un momento porque se basan en la cacería mientras que podrían ser de muchos otros tipos por supuesto incluso recreativas de observación de fotografía etcétera que pueden estar sobre todo en las zonas tropicales y ser una fuente de empleo muy importante para las comunidades campesinas indígenas que son los dueños de las tierras el ecoturismo es otra alternativa una alternativa productiva que respeta la naturaleza incorpora el conocimiento tiene que ser para que sea ecoturismo de baja densidad de lo contrario impacta en el medio ambiente y tiene que cumplir una función social por eso para mí no es ecoturismo cuando una empresa privada llega a un sitio maravilloso y tiene una actividad hermosa pero se beneficia ese dueño externo de lo que el servicio ecosistémico cultural ofrece de esa naturaleza que le pertenece a una comunidad y aunque ese sitio hotel restaurante lo que sea le esté dando empleo a las comunidades locales esas comunidades no van a poder vivir de ese empleo si no son los dueños de esos sitios por eso en el ecoturismo se tiene que involucrar a las comunidades locales dueñas de la tierra para que sean ellas las que subfruten su propio recurso natural otra de las actividades importantes es el que no implica el cambio de uso de suelo es el manejo comunitario las comunidades cuando tienen el control de sus recursos forestales sus programas de manejo incluso cuando logran certificarse y tienen el control de los servicios técnicos que no los están estafando cuando le dan además a la extracción de su madera un valor agregado entonces hay una derrama económica y bienestar sin duda allí están los ejemplos en México de Novec de San Juan Nuevo de Ixtlán de Oaxaca se requiere mucho más énfasis en el trópico porque la mayoría de los proyectos que se han desarrollado hacia allá son de zonas templadas cuando hablamos de otro tipo de actividad que era la reconversión productiva quiere decir que ya hubo un cambio de uso de suelo y que ese cambio de uso de los suelos lo que tiene que hacer es recuperar con mejores tecnologías con mejores formas de uso de los ecosistemas de los elementos que quedan del ecosistema y tender entonces a recuperarse los servicios ecosistémicos a lo que se le llama la reconversión productiva que generalmente son paquetes tecnológicos más amigables que no usan fuego que controlan los agroquímicos se sustituyen por algunos verdes o bien la agricultura orgánica yo pienso que la agricultura orgánica es muy importante para las comunidades pero no es la solución para la alimentación de un país entonces tiene que ser una combinación igual que la ganadería orgánica o lo silvopastoril o lo agroforestal todas estas son ecotécnicas que ustedes pueden checar en muchas publicaciones la pesca sustentable claro que México tiene muchísimos recursos pesqueros pero tienen que ordenarse a través de lo que es nuestro instrumento por excelencia que es la Carta Nacional Pesquera que define qué artes de pesca en dónde cuándo se puede extraer cuánto se puede extraer para eso se requiere que las embarcaciones estén emplacadas estén registradas estén dando avisos de salida y de regreso con el arribazón de lo que traen etcétera todo un proceso de ordenamiento pesquero para que nuestras pesquerías duren para siempre esto va acompañado de instrumentos por supuesto de planeación y de fortalecimiento de capacidades solo no sale hay que ordenar el territorio hay que fortalecer a las comunidades con conocimiento con tecnología con acceso a la información que con sus propios saberes tradicionales saquen lo mejor de todo ello tiene que haber nuevas formas de gobernanza en donde el quehacer de las políticas públicas y del propio sistema legislativo esté incorporando estas experiencias los acuerdos nacionales internacionales queden reflejados en estas nuevas formas de gobernanza y por supuesto se requiere una nueva cultura ambiental ahora ¿qué tenemos para poder avanzar en este sentido? un marco jurídico muy sólido buenas instituciones políticas e instrumentos el programa especial de cambio climático y el de la estrategia nacional de biodiversidad de México son instrumentos de programación importantísimos en los cuales participaron cientos y en algunos casos miles de científicos necesitamos una mayor conciencia individual y colectiva hay una gran cantidad de experiencias que son exitosas esto que han sido implementadas muchas de esas por organizaciones de la sociedad civil en los sitios localmente con las comunidades campesinas indígenas y tenemos información como nunca antes pero tenemos importantes limitantes también no planeamos el territorio no hay todavía una lógica de planeación de todos los sectores en función de un territorio en un solo territorio hay una política sembrando vida distinta a la del pago por servicios ambientales distinta a la de la protección distinta al sistema alimentario etcétera no hay coordinación ni armonización de esas políticas no hay una transversalidad el presupuesto va a la baja va a la baja desde el 2015 pero hoy estamos en 75% menos de un presupuesto en medio ambiente de lo que había en ese 2015 hay un incumplimiento de la ley y la debilidad de profeta que le han quitado prácticamente el presupuesto hay un retroceso en la gestión ambiental en muchos estados de la república porque dejó de ser una prioridad al nivel federal hay muchas experiencias piloto como mencionaba en los avances pero no se convierten en experiencias que se inserten en la política pública el golpeteo permanente a las organizaciones de la sociedad civil tanto desde el gobierno como de sectores de crimen organizado el cambio de valores y de cultura está siendo mucho más lento que el avance del deterioro la información el conocimiento científico que nunca se había acumulado tanto como ahora no está incidiendo en la toma de decisiones y no hay una rendición de cuentas ni transparencia estos son los puntos que a mí me angustian día con día y así como pienso que tenemos prácticamente todo también siento que el tiempo nos está ganando entonces ¿qué hay que hacer? no caminar hay que correr y con esto yo quisiera terminar esta charla y dar tiempo a preguntas a comentarios por parte del público muy bien Julia muchas gracias hay varios comentarios y preguntas Raquel Lucero un comentario son temas fundamentales que bien que usted Julia lo lidera algunas preguntas Julia Ángel Fuentes ¿existen leyes en México que vinculen el desarrollo rural y el desarrollo ambiental para fomentar la conservación de los ecosistemas y mejorar la calidad de recursos naturales? ¿quieren que vaya de una en una? ¿quieren que agarre varias? si quieren vamos de una en una ok si esto hay bueno las las leyes mexicanas como decía pues son bastante sólidas ahora para el desarrollo rural tenemos ahora un instrumento de lo más importante es la obligatoriedad de la de la institución dedicada al desarrollo rural y alimentación que es la SADER de no ejercer incentivos económicos en sitios de importancia de ecosistemas naturales entonces la CONAVIO le dieron la responsabilidad de elaborar el mapa de esos ecosistemas y georreferenciar toda la información de forma tal que si hay un usuario que quiere entrar a un sitio a llevar a cabo una plantación o un cultivo determinado consulta allí y le sale un semáforo y en ese semáforo podemos saber si es un sitio de alta biodiversidad si está bien conservado y entonces no procede o si sí se puede llevar a cabo y esa es la herramienta que tiene hoy SADER ya elaborada por la CONAVIO que es una cosa que no hay en ninguna parte del mundo pero que la ley le está obligando a hacerlo entonces hay un avance muy importante ahora hay que ponerlo en práctica plenamente en todos lados Muy bien muchas gracias otra pregunta ante la presión sobre la biodiversidad ¿cómo puede ayudar la ciudadanía para proteger conservar e intentar restaurar los ecosistemas y cómo la academia? Ciudadanía pues empiezo con la ciudadanía muchas veces sentimos que el problema es tan grandote que decimos es que el gobierno no hace nada cuando la gente es el gobierno dice es que la otra institución no me no me hace caso cuando se habla desde la otra institución dicen es que los del medio ambiente no comprenden que tengo que producir esa falta de diálogo de entendimiento y de planeación es un tema que nos supera como individuos pero los individuos tenemos una responsabilidad muy fuerte de exigir a nuestro gobierno que cumpla que cumpla las leyes que cumpla las políticas y que introduzca el tema ambiental al más alto nivel no me voy a ir muy lejos estamos a punto de escuchar en la radio televisión redes etcétera todos los medios de comunicación y de prensa las campañas que van a iniciar de los partidos políticos para ocupar gobernaturas como nunca antes simultáneas el cambio del congreso de la unión en la parte de diputados esto muchas presidencias municipales nunca en la historia de México había ocurrido una coincidencia de tal cantidad de elección de elección que tenemos que hacer entre los distintos cargos que tiene ahora que organizar con una tarea brutalmente difícil el INE nuestra responsabilidad es votar porque si no no vale es que no hacen nada bueno ahí está la posibilidad de tomar decisiones de quién debe de hacer qué y en ese sentido nuestra responsabilidad también como individuos es exigir que ciertos temas estén en la agenda yo les aseguro que no va a haber ni un candidato de ningún partido de ninguno de los casos este a los que me referí de gobernaturas diputados estatales federales presidentes municipales que no diga algo sobre el género que no diga algo de la educación y les aseguro que muy pocos van a hablar algo del medio ambiente esa tendría que hacer una agenda obligada de los ciudadanos y los ciudadanos tendríamos que lograr también llenar las calles de la Ciudad de México como las logramos hace un año el 8 de marzo que las pintamos de morado las mujeres para el tema ambiental y eso no aparece y no pinta eso es una responsabilidad de los ciudadanos como individuos y organizados tenemos además que tener la información porque la información está accesible pero tenemos que saber discriminar la información y entonces orientar nuestra conducta no compren cualquier cosa para comer por favor la pandemia nos obligó a estar en las casas la pandemia nos ha obligado a cambiar nuestros hábitos de consumo les aseguro que todos reciclamos infinitamente más que antes y tenemos que estar pensando en lo que comemos porque un cambio de dieta individual genera un impacto de tal magnitud que podríamos controlar de buena forma la deforestación y mucho del el metano que se produce por la ganadería y que impacta los gases de efecto invernadero entonces las decisiones individuales por supuesto ahora la ciencia tiene que proveer esa información correcta verídica ponerla a la disposición y esa es la tarea de la ciencia de los individuos y de los gobiernos y representantes de la nación perfecto muchas gracias Ángel Fuentes se pregunta ¿cómo se relacionan la pérdida de especies con la resiliencia de los ecosistemas para recuperarse de alteraciones antropogénicas? Está buena es este palabras claves que parece examen doctoral bueno pérdida de especies si se pierde la especie ya olvídense de la resiliencia lo único que no tiene resiliencia es lo perdido pero precisamente los genes son los que nos dan y la diversidad de poblaciones que es el reflejo de los genes son los que nos dan una alta capacidad en la resiliencia esa variabilidad genética en una población hace que ciertos individuos se vean afectados por una alteración ambiental de manera diferente que otros individuos de la misma especie porque tienen genes distintos entonces ante tanto cambio y tanta presión que tenemos que es las alteraciones a las que te refieres creo que es en fuentes creo que es en fuentes esas alteraciones son los factores ambientales ellos antropogénicos prácticamente todos porque si no serían un proceso muy largo esto que permite cuando tenemos mucha variabilidad genética está permitiendo que la especie logre por lo menos no extinguirse adecuarse a la a la condición nueva responder a esa situación y seguirle cuando hemos disminuido y erosionado esa variabilidad genética y viene un cambio entonces adiós por eso cuando hay poblaciones muy pequeñas no resisten al cambio eso es lo que le pasa también a la biodiversidad a la agrobiodiversidad cuando estamos reduciendo todos los genes de la agrobiodiversidad a muy pocos porque es el que mejor resiste a la lluvia y al retraso de la lluvia pues sí pero ese mes o ese año se vino antes y entonces ya con esa restricción genética los cultivos no se producen entonces en la medida que tengamos más diversidad genética hay mucha mejor capacidad de poder responder a las alteraciones por parte de las poblaciones y por lo tanto por parte de la especie después me he pasado el examen doctoral que me puso aquí Ángel Fuentes muy bien otra pregunta que te hace alguien anónimo ¿qué relación tiene el ensanchamiento del territorio de sur a norte con la biodiversidad genética? no no es que nuestro país es un cuerno de la abundancia es un cuerno perdón es una especie de cuerno por eso se le llamaba en la época de López López Mateos cuerno de la abundancia no es abundancia es una especie así como de cuerno no es que lo más ensanchado tenga más biodiversidad y lo más reducido tenga menos biodiversidad por la forma es que es al revés en la parte de abajo tenemos más biodiversidad que la de arriba lo que ocurre es que esa forma genera corrientes de norte a sur las cordilleras están corriendo de norte a sur tenemos dos cortes el eje neovolgánico y la de Chiapas y eso le facilita la bajada de las especies de el neártico que se encuentran con las no tropicales entonces hay un tema de corrientes y por lo tanto de climas esto la la mayor biodiversidad la tenemos en la zona más estrecha porque esa está en el sur si lo consideramos al revés sería al revés tendríamos en la parte más ensanchada el tema es que unas están en el trópico y las otras están en las zonas áridas semiáridas pero esa forma que tiene nuestro país hace que además las corrientes marinas también estén allí dándole la vuelta y vienen las de arriba y vienen las de abajo y cálidas y frías y en el Golfo de California las urgencias en fin es un tema que tiene que ver sí con la forma el que tengamos biodiversidad pero no porque abajo sea chico más estrecho y más biodiverso perfecto muy bien muchas gracias luz te pregunta ¿qué se viene para México en materia de biodiversidad con el auge que está tomando la explotación de los yacimientos de litio? escuché explotación y ahí me quedé de los yacimientos de litio de los yacimientos de litio esta parte de sonora ¿L-I-T-I-O? ¿Litio? litio sí esto no no tengo muy claro es evidente que pues bueno litio va a ser una cosa muy importante por la por el almacenamiento de energía las baterías si no la energía solar no la vamos a poder mantener más que en el momento en que está el sol esto ¿qué se puede hacer de formas tecnológicas que disminuyan? yo creo que si hay tecnología que puede ser de punta y con con características que disminuyan los impactos el problema es la masificación como en todo entonces me parece que es una cuestión de planear dónde cuándo eso le puede servir a otro tema que es tan importante que es que sacamos los hidrocarburos más rápido y siempre hay un impacto siempre va a haber impacto lo que tenemos que hacer es ese balance en un proceso de planeación qué tanto de dónde y cuándo y siempre con la mejor tecnología y eso es eso cuesta pero esa es la apuesta exacto muy bien María Teresa Pulido te pregunta ¿qué piensa de la bioeconomía como alternativa en México? ¿qué se requeriría? de la es que me retumba mucho la voz este Enrique de la bioeconomía a de la bioeconomía en México a ver cuando se está refiriendo la bioeconomía nos estamos refiriendo a esa economía que está basada en los recursos naturales por ejemplo energéticos quisiera poner ese ejemplo si por ahí no va la pregunta esto no pido una disculpa pero no no la estoy entendiendo en su en su plenitud porque pues cada uno de los distintos procesos económicos esto tendría que explicarse pero la las energías renovables llamadas a partir de la biomasa tenemos que tener muchísimo cuidado porque esa compite con el uso del suelo para alimentos o compite con los ecosistemas naturales y hay cambio de ecosistemas de bosques y selvas por plantaciones monoespecíficas cuando se está cultivando la palma africana para para producir combustible es absolutamente equivocado cuando estamos hablando de otros elementos que la economía se basa en productos naturales como son plantaciones de otro tipo monoespecíficas que no atienden la biodiversidad cuidado o sea no todo proceso económico que esté basado en un recurso natural es más amigable porque depende mucho de cuál es el impacto que se tiene entonces nuevamente depende mucho de las cosas de los sectores en los que estamos hablando un ejemplo energético otro ejemplo en el tema de los bosques esto yo diría uno más a veces pensamos que la madera pues no debemos usarla y que es mejor usar el plástico porque entonces así nos acaban los bosques o el problema del papel pero también cuidado porque las comunidades campesinas indígenas viven del uso de su madera de los bosques y cuando está bien usado es la alternativa de lo contrario van a transformar todo a vacas y agricultura y entonces ya no hay ni una ni la otra cosa por eso es que es si si la pregunta va por ahí yo creo que la respuesta es una respuesta que hay que analizar no como paquete sino en cada uno de los sectores perfecto una última en tu experiencia en estos 30 años que se ha hablado de la biodiversidad qué visión se tiene de la misma en países con economías desarrolladas y en países con economías en desarrollo bien distinta esto la biodiversidad en Europa se la acabaron en el siglo 17 dejaron de tener su biodiversidad porque ninguna en su momento una falta absoluta de entendimiento y después empezaron a utilizar los recursos naturales de sus colonias esto el qué qué piensan hoy de la biodiversidad sí sin duda que es muy importante pero ya la sienten de otro orden de lejanía les pega durísimo cuando estamos hablando de los polinizadores entonces si empiezan a ver cómo se puede recuperar ciertas partes de la biodiversidad y de hecho son muy protectores de sus espacios tienen muchas áreas protegidas muy bien manejadas pero casi todas son ya de recuperación o sea no hay bosques nativos prácticamente más que en las muy altas actitudes es más una diversidad biocultural los holandeses tienen mucho apego a sus campos de cultivo tradicionales de los molinos y de la diversidad de plantas pero muy asociadas a esa parte ya transformada entonces hay otra lógica en Estados Unidos yo no veo la preocupación históricamente los gobiernos demócratas y republicanos han se han visto muy lejos de la biodiversidad y sí que tienen biodiversidad pero no aparece en sus agendas el tema que ha aparecido y luego desaparece y ahora vuelve a aparecer es el del cambio climático estamos encantados de que la agenda del presidente Biden haya recuperado el énfasis de lo que traía la agenda de Obama que a su vez la traía de Clinton y cada vez más a la alta y hace un compromiso fuertísimo para que en el 2050 este todo con energías limpias y empieza el proceso de inversión pero no aparece un tema de biodiversidad esto sin embargo le da oxígeno porque sí puso mucho énfasis en la agenda ambiental particularmente en el cambio climático como dije pero le da oxígeno a los siguientes cuadros que estaban en el periodo de Trump pues bueno ya totalmente desdibujados o desaparecidos o corridos ahora nuevamente las agencias que están encargadas de la biodiversidad de las áreas protegidas y las relaciones binacionales el fish and wild que se encarga de la fauna silvestre otra vez vuelven a tener oxígeno pero no está en la parte más alta de la agenda y mientras eso no ocurra todavía en nuestros sistemas presidencialistas no va a ocurrir yo diría que en los países el desarrollo debería de pero lo veo en dos niveles los gobiernos no le hacen caso simplemente la biodiversidad no es un tema para los gobiernos lo consideran la mayoría como eso es un lujo y no podemos es el caso mexicano lo que sí es distinto es para la población las comunidades y los ciudadanos yo creo que tienen un gran apego y un gran orgullo de nuestra enorme biodiversidad creo que es el caso latinoamericano en donde Perú Bolivia Venezuela Colombia México Chile Argentina esto prácticamente todos los países tienen un gran apego a su biodiversidad este entonces bueno depende de con quienes estamos este el bloque desarrollados y en vías de desarrollo también hay que desmenuzarlo porque no es lo mismo los ciudadanos las organizaciones los científicos los gobiernos en ese apego hacia la biodiversidad y una última ¿qué le dirías a los jóvenes que estén interesados en estudiar temas que llegarán a la biodiversidad en algún momento? te voy a pedir me repitas tu segunda frase ¿qué le diría a los jóvenes que estén interesados en estudiar temas sobre biodiversidad de distintas licenciaturas de distintas disciplinas incluso de la educación no formal hacia la biodiversidad? lo primero que le diría es jóvenes ustedes tienen la solución en sus manos y la oportunidad de hacerlo estamos siempre colocando fechas muy difíciles para el año 2030 en cambio climático el pérdida de la biodiversidad para el 2050 todavía peor que es cuando ustedes van a tener 30 35 años 40 50 años les va a tocar en su pleno momento de desarrollo de vida cuando ustedes están teniendo que tomar la selección la selección de para dónde sus familias sus empleos sus trabajos si son líderes de no importa de qué si son participantes de no importa qué organización empresa etcétera las decisiones que ustedes van a tomar todo el tiempo van a estar impactadas de una forma o de otra si ustedes le entienden a este tema de la biodiversidad porque la conducta va a ser distinta ya puse el ejemplo del qué comer pero también es el de qué producir y qué vestir y qué comprar y qué usar y me parece que lo más importante es que ustedes se formen como jóvenes su tarea ahorita es formarse es entenderle es organizarse qué mejor que estar organizados por grupos por su familia su barrio su universidad su escuela su su carrera su gremio que estén organizados con agendas con una agenda que no sea todo lo que usted quiso saber sobre la biodiversidad sino con agendas muy priorizadas exigirlas entenderle y siempre tomar sus decisiones en base a ello no importa si se van por la economía si se van por el derecho si se van por la arquitectura si se van por la filosofía no importa es que el tema de la biodiversidad pues es el tema de la vida y que no tiene que ver con la vida por lo tanto desde cualquier óptica visión ideología religión que la tenga todo cabe con un respeto hacia la naturaleza en donde no pueden sacar de la naturaleza más de lo que la naturaleza repone y no pueden devolverle más de lo que puede asimilar con todo y el uso de la tecnología no podemos pasar esos límitos o umbrales de funcionamiento planetario porque hoy los humanos estamos llevando al planeta a un proceso que nunca se había ocurrido que es estamos transgrediendo los límites biofísicos del funcionamiento de las leyes de la biofísica por lo tanto eso lo tenemos que frenar el conocimiento mucho muchísimo mucho más del que estamos aplicando existe ahora son ustedes los que tienen que meterlo en el chip y con toda la creatividad como nunca antes yo creo que la juventud es una juventud creativa y tienen todas las herramientas electrónicas de comunicación la gran revolución tecnológica de comunicación pónganla a su servicio de su bienestar con la con la biodiversidad muy bien eso se puede si se puede hacer el cambio muchas gracias doctora Julia Carabias por esta plática queremos agradecerle a nombre de Juan Villa Gran responsable de la unidad de vinculación difusión y divulgación de la ciencia en campus UNAM Puliquilla y de un servidor de Enrique Cantoral coordinador de la unidad académica de la facultad de ciencias de la UNAM en este campus Puliquilla una exención de tu casa muchas gracias muchísimas gracias a ustedes realmente aprecio mucho la invitación y ojalá y próximamente presencial gracias muchas gracias unidad de vinculación y con